de la deuda externa y el desarrollo de Honduras ¿Cómo lo ven ustedes que están analizando ya este tema? Estamos viendo en las noticias y hemos reportado también el éxodo masivo de migrantes hondureños que están buscando a cuesta de todo pasar a los Estados Unidos Bueno, es el sueño americano de estos migrantes, de esta gran masa de personas que están pasando a través de las fronteras y empieza a ver, bueno, obviamente todos los síntomas ¿Qué tiene que ver con esa masiva salida? Es porque siempre los migrantes buscan tener una mejor calidad de vida en otro lugar Ellos dicen que no tienen trabajo, que no hay condiciones, además de la inseguridad, que la economía está muy mal Bueno, es que el tema en Honduras es que los números hablan por sí solos Honduras en estos momentos hasta detrás de Venezuela o Venezuela detrás de Honduras son los países más peligrosos del planeta Estamos hablando de más de 130 asesinatos por cada 100 mil Son números que son demasiado altos Imagínate, Gustavo, que cuando ya se logra dos cifras O sea que ya es 10 por cada 100 mil Ya es preocupante, imagínate cuando ya son tres cifras Entonces, por ahí tenemos un problema muy grave en Honduras El tema de las maras, el tema de la inseguridad Y por supuesto está el tema del desempleo A través de una pirámide que abarca prácticamente un 75% 70-75% en pobreza Obviamente a los hondureños se les cuesta mucho tener una calidad de vida mucho mejor Y por supuesto encontrar trabajo se ha hecho mucho más difícil Esas son las razones más importantes que si te das cuenta, Gustavo Son temas sociales, no es tanto económicos Porque lo económico, por supuesto, impacta en lo social En este caso Honduras está atravesando la barrera El 45% del PIB en su deuda externa Cosa que ya empieza a disparar las alarmas Cuando hace unos años atrás hicieron un gran esfuerzo Para bajar ese déficit fiscal Que en algún momento tuvo 7,9 y tenía una deuda muy alta Hoy vuelve a estar obviamente hacia la alza Eso quiere decir que la economía se está resintiendo Incluso, Gustavo Para todos los que nos están viendo Honduras se apostaba que iba a ser uno de los que más iba a crecer en la región De Latinoamérica, ni siquiera en Centroamérica Iba a estar creciendo por encima de 3,5% Y obviamente todos estos mensajes que están mandando Esta situación de Honduras Obviamente hace que los inversionistas Sean un poco más recelosos a la hora de invertir en suelo catracho Disculpa que insista en esto del informe del Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras Que dice que ahora con esta práctica y las últimas declaraciones del presidente Donald Trump De frenar lo que sería la ayuda a este país Esto también va a debilitar la economía Y están preocupados Bueno, es un tema geopolítico definitivamente Aquí yo creo que los Estados Unidos no tienen la culpa Al final parece ser el sueño americano el que está siguiendo estas personas De hecho, esas personas que han manifestado que ellos quieren llegar a Estados Unidos Y por supuesto existen varios obstáculos Las fronteras, más que todo la guatemalteca, la mexicana y la mexicana con los Estados Unidos Existen varios puntos que hay que llegar También hay que reconocer que no se puede ir a pie a Estados Unidos Es una extensión muy larga De hecho, hemos visto algunas noticias ya de personas pidiendo Ya regresar Pero bueno, al final la geopolítica te da que los Estados Unidos Que designan una parte de su presupuesto para las ayudas de este Triángulo Norte Bueno, Donald Trump está diciendo Mira, si no me pueden organizar esto ahí entre sus países Yo la verdad, lamentablemente no les puedo dar la ayuda que se necesita Y también es una manera de presión para la presidencia hondureña De poder tener el control necesario en las fronteras Y hablando de presidencia El presidente Juan Orlando Hernández ha cometido una serie de reformas Estas reformas al sector de la economía en Honduras no dieron resultados Bueno, lo que pasa es que también tienes un problema de corrupción muy fuerte en Honduras Entonces, no es solamente a través de las reformas que uno puede llegar a dinamizar una economía Sino también es la institucionalidad de los propios entes gubernamentales Que tienen que servir para la funcionalidad pública en este caso Si tú puedes reformar todo lo que tú quieras Pero no tienes la capacidad de llevar a cabo éticamente Lo que hay que hacer es complicadísimo Voy a recolectar impuestos Pero tú eres el primero que no paga Digamos que no hay eso No es este ejemplo Pero digo que es una manera de poder ejemplificar académicamente lo que está sucediendo en Honduras Otro sector preocupado son los propios empresarios Que dicen que mucho de la economía de Honduras También se estaba sustentando en la llegada de remesas Y que este año hoy va a cerrar con 3.100 millones de dólares en remesas Y con esta situación podría no llegarse esa cifra Bueno, las remesas siempre son algo Es un pilar fundamental para este tipo de países El Triángulo Norte, El Salvador y Honduras Son aquellos países que más remesas reciben de parte de los Estados Unidos Y por supuesto, si no hay dinero que entra Va a ser mucho más complicado de que se genere algún ciclo económico O una circulación de dinero dentro de Honduras Y entonces eso va a ser un efecto dominó Para aquellas personas que reciben y que no van a poder consumir Le quitamos los 3.100 millones de dólares en remesas que no llegaran completos Y los 15.000 millones de dólares que envía Estados Unidos en ayudas Según nos dice ahí, 15 millones Es que te voy a decir Es que todas las ayudas que está recibiendo Honduras Más el aparato económico que tiene Honduras Es el pilar fundamental de la economía Pero si ya cuando lo empiezas a recortar Estos números que está comentando, Gustavo Que son las remesas y el tema de la ayuda Más la inversión que se va a ver No paralizada, pero sí más recelosa O sea, que no va a estar en ese ritmo creciente Ahí es donde se va a ver más impactada la sociedad hondureña Porque recordemos, Gustavo, que cualquier cosa Que tenga que ver con generación de empleo Es la única manera de generar riqueza No solamente para el país, sino para las personas Y el problema acá es un problema social Donde el ambiente es el que está complicado En estos momentos de Honduras Por eso es que la gente está migrando Porque no se sienten a gusto en sus lugares Y no estoy hablando Tegucigalpa ni San Pedro Sula Estoy hablando, es generalizado y más que todo en zonas rurales Hay un reporte de un retorno de más de 3.000 hondureños Que estaban en la caravana Y que han decidido retornar en este plan de retorno seguro Que ha activado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández Pero sin embargo, la razón principal Que ellos alegaban, no solo la inseguridad Sino el desempleo, era lo que los hacía salir de su país Entonces, ahora la cuestión es que este plan de retorno seguro No tiene previsto un programa de empleo Entonces se va a quedar sin empleo Van a retornar y siguen en la misma condición Bueno, es que si la presidencia no ordena En la traída Y después de esa traída Tener uno a ruta crítica Para poder darle empleo A la gente, la verdad que no está haciendo absolutamente nada Muchos saben que Y por eso muchos están retornando Que saben que ese sueño americano no se va a poder cumplir Más allá de todo lo que están escuchando en las noticias Y también la manera estricta que va a estar Estados Unidos Y que se lo está pidiendo al gobierno de México Y al gobierno de México-Guatemala Y así sucesivamente para poder endurecer las fronteras El tema es, Gustavo Y sigue siendo un síndrome latinoamericano Que ni México ni Guatemala Ha puesto el pie duro Para poder decirle a las personas Mira, no pueden estar pasando No pueden estar transitando De la manera de cómo se está manejando Esta migración masiva Que al final lo que va a tener es Un deterioro en la imagen de Honduras Al final va a tener un problema social En los otros países que se van a estar Digamos, transitando estas personas Porque esas personas son como cualquiera de nosotros Son personas que tienen sentimientos Que tienen que dormir Que tienen que tener sus necesidades básicas Que tienen que comer Y cuando atraviesen por los países Van a tener que necesitar Obviamente de todos esos insumos O cubrir sus necesidades básicas Y ahí van a estar el problema Lo vimos hace mucho Hace no mucho Cuando fue la migración masiva Entre Nicaragua y Costa Rica ¿Dónde? Costa Rica tenía que absorber Y el deterioro fue en el sector social En la parte del área de la salud Bueno, lo mismo va a transmitirse En Guatemala y en México Porque las personas se enferman Y hay que atenderlas ¿Quién las va a atender? Entonces, no solamente De hecho ya hay médicos en México Atendiendo y hay refugios activados Por eso son secuelas De toda esta migración Que bueno, aquí es donde un tema Donde uno dice ¿Quién tiene la culpa? ¿O quién tiene la responsabilidad? Bueno, para mí definitivamente es Honduras Porque Honduras es la que tiene que mantener Una buena paz social Que lamentablemente se le ha deteriorado En los últimos años Y que ha hecho Que la inseguridad reine Por encima del crecimiento económico Bueno, muchas gracias Daniel Gracias por acompañarnos En estos minutos acá Y para un poco ilustrar Las consecuencias económicas Que trae este éxodo masivo De migrantes hondureños Que están buscando ese sueño americano Y que como todos Hay que darle la oportunidad Y también la solidaridad para ellos Porque imagínense Lo que deben estar sufriendo Que han decidido tomar esta iniciativa Bueno, hemos visto migraciones Por todos lados Argentinos, venezolanos Dependiendo Bueno, en este caso Nicaragüenses y hondureños Cuando han sido víctimas O sencillamente de un país Que no les da la estabilidad La gente busca Donde le pegue mejor al sol Pero lamentablemente A veces no hay para todos Y hay complicaciones Y hay pasos a seguir Y ahí es donde Se pone un poquito más turbio Toda esta situación Que esperamos todos Que vuelva su cauce original Y que las cosas No pasen a mayores Así es Vamos a ver entonces Que pasa con la caravana De migrantes Que sigue su avance Migrantes hondureños En su mayoría Que sigue su avance A los Estados Unidos Amigos, conversábamos En esta sección De economía Con el especialista En finanzas internacionales Daniel Sucher Con él nos vamos A una pausa Y en breve volvemos Con más noticias ¡Gracias!